Frente a Cámara llega gracias a Fruit Spot, radicalmente sorprendente El brillante Joyas, joyas que perduran en el tiempo MVM Odontología Integral, estamos para hacerte sonreír Gerardo Galoé, el coach de la imagen Multiservicios WR, todo tipo de mecánica de la mano de Rafael Ríos Dr. Ron, alcanza la felicidad, comienza con una sonrisa Norge Boscan Fotografía, nuestras imágenes se hacen con amor Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa de todas las semanas Frente a Cámara, soy Norge Boscan y hoy vamos a tener Un programa electricizante, es lo que les tengo que decir ¿Por qué? Porque es que el mundo está cambiando Y nos conectamos con la electricidad, por eso que hoy en Frente a Cámara Hablaremos de movilidad eléctrica Y cómo no hacerlo con los mejores de Venezuela Con Radio de Venezuela, ellos son pioneros Así es, que hoy tenemos a Manuel Barrera El embajador de la marca de Radio de Venezuela Manuel, bienvenido a Frente a Cámara Es un gusto tenerte primero Porque eres un innovador, eres una persona que decidió pasarse el switch Y darle la oportunidad a un mercado Que estaba acostumbrado a la gasolina Ahora tener una opción de movilidad eléctrica Te pregunto, ¿Ralvia de Venezuela le dio a Maracaibo la bandera del transporte eléctrico en Venezuela? ¿Volvemos a ser pioneros? Bueno, muchas gracias Norge por la invitación Mi amigo Norge Boscan Pineda Quiero, pues, respondiendo a tu pregunta Efectivamente, Maracaibo, Venezuela, una vez más Convirtiéndose en pioneros En diferentes ramos y actividades En este caso, el tema de la movilidad no ha sido la excepción Latinoamérica, pues, es bastante nueva en este tema de movilidad eléctrica Y puntualmente nosotros iniciamos operaciones en 2017 Para Centroamérica y el Caribe Y, bueno, ya ha transcurrido un tiempo Ya con la empresa más sólida Vimos una oportunidad de ofrecer alternativas, soluciones Al pueblo venezolano para el tema del transporte Un vehículo eléctrico práctico, simple y sofisticado De eso se trataba Y en 2019, en julio del 2019 Mi socio y padre de la criatura Eudo Parra Me dice, llegó el día, llegó el momento Vámonos a nuestro patio Eudo, al igual que yo, somos de Maracaibo Y comenzamos con donde consideramos que teníamos mayor posibilidad de influir en la gente Que es en nuestro propio terruño Y así lo hicimos Y así lo hicimos Comenzamos con los modelos más básicos Con el monopatín, con la bicicleta, con la bicimoto Y unas pocas motos del modelo RM Transcurrido el tiempo, este público fue creciendo Hasta que llegó el momento, bueno, del crecimiento exponencial Ya nosotros inducimos ese crecimiento Empezamos a ofrecer un mayor número de equipos Empezaron a crearse nuevos centros de distribución en otras partes del país Luego nos fuimos extendiendo a un poco más Más allá de las principales ciudades del país Y fuimos llegando a sitios menos poblados Uno de los que a mí particularmente más me llama la atención Tiene que ver con la región andina Los tres estados que conforman la región andina Tienen presencia de nuestros equipos El estado Bolívar Y no precisamente en Puerto Ordaz Sino más bien hacia el sur Ha venido presentando una alternativa de transporte bastante importante En Maturín, en Barcelona ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya regresamos con más del mejor programa de la televisión subiana Frente a Cámara ¡Ey, ey, 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 amigos! Pónganse cómodos porque ya comienza Frente a Cámara ¡Suscríbete al canal! 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 gasolina? Norge, hay varias cosas que en principio son las que manifiestan los clientes. Lo primero tiene que ver con el sonido, es de las cosas que más llama la atención, la ausencia del sonido, el silencio absoluto del equipo cuando está prendido, cuando está andando y esto contrasta con lo que normalmente nosotros tenemos culturalmente por una moto. ¿Podría encender esta? Está encendida. Está encendida. ¿Qué les puedo decir? A ver, haz un cambio de luces, apágala para que la gente vea que no es mentira. Ahí va a full velocidad, va a 72 kilómetros por hora. Ahí está en 72 kilómetros por hora, wow, y no se escucha, no hay monóxido de carbono. Estamos en un ambiente cerrado. Exacto. Donde hay cero emisión, hay cero sonido, hay una sensación de frescura que particularmente en Venezuela teníamos mucho tiempo sin sentirla. Este es un vehículo 2021, vehículo que te ofrece, como he dicho, un aire de frescura. Un tema que particularmente creo que teníamos no menos de 10 años sin percibir como sociedad. Se han dado las expectativas, ¿cuántas motos hay rodando por las calles de Maracaibo? Bueno, Norge, con respecto a eso, el tema es el siguiente. La experiencia que tuvimos al tener nuestros inicios fuera de Venezuela nos permitió conocer cómo funciona el mercado internacional y lo que hemos procurado hacer es trasladar esos estándares o esas formas de comercio internacional al mercado venezolano. Por ejemplo, aquí en Venezuela el empresariado estaba acostumbrado a manejarse con porcentajes de utilidad muy altos. Eso es una cuestión cultural. Eso no está ni bien ni mal, simplemente es lo que acá estábamos acostumbrados. Cuando empezamos a detectar cómo afuera las cosas eran de otra manera, se trabajaba en función del volumen, se trabajaba en función de baja utilidad pero alta rotación y hemos tratado de ir trasladando esas políticas de trabajo, esas maneras al mercado venezolano y la verdad es que la respuesta ha sido bastante buena, en principio superó nuestras expectativas. Durante el año 2020 tuvimos una situación bien particular que lo que habíamos planificado para todo el año se consumió en el segundo trimestre del 2020 porque además se dio una coincidencia y me gusta ser bien enfático con esto, fue una coincidencia. Nosotros trabajamos y vivimos de la movilidad eléctrica, no fue la razón por la que nos metimos a esto y me refiero al tema de la escasez de combustible o de la dificultad que hay para poder abastecerlo. El tema del combustible fue, como he dicho, una cuestión coyuntural y así fue como se dio. Teniendo nosotros un stock de mercancía que originalmente estaba previsto para el año 2020 y en ese segundo trimestre del año se produjo esa demanda exorbitante de equipos Ralvia, pues eso nos llevó a tomar rápidas y contundentes decisiones como el apostar por un stock mucho mucho mayor para poder cubrir toda esta demanda que se venía generando. Esos son los pros y los contras de ser el primero, de ir abriendo el camino para otros que se fueron sumando en el transcurso del año otras empresas, otras marcas, otros emprendimientos, unos más pequeños, otros más grandes, otros tradicionales del mundo de la gasolina que fueron migrando al tema de movilidad eléctrica y hoy se presentan como una alternativa, pero realmente para nosotros no se trata de una alternativa. Nosotros nacimos como movilidad eléctrica y así continuaremos siempre. Y ya regresamos con más El Mejor Programa de la Televisión Zuliana, Frente a Cámara. ¡Hey, hey, hey amigos! Fíganse cómodos porque ya comienza Frente a Cámara. ¡Suscríbete al canal! 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 Así nació, así mantiene operaciones. Más allá de que existen exhibiciones físicas, tiendas físicas a nivel nacional, el mayor número de equipos se han comercializado a través de los medios digitales. Esos medios digitales son nuestra página web ralviavenezuela.com y en las redes sociales arroba ralviavenezuela. Aquí en Venezuela no había este tema cultural de hacer compras online, nosotros hemos venido procurando promover eso también y la verdad es que hemos tenido una experiencia bastante interesante que ha servido incluso para otras empresas aliadas. Todos los deliveries de Maracaibo tienen una ralvia. Bueno, sí, los deliveries o las empresas de encomienda han sido uno de los clientes de mayor repetición, de mayor número de equipos. Esto pienso que guarda relación con la seguridad que le transmitimos como empresa, tomando en cuenta el tiempo de garantía, el stock de repuestos y que en esencia los vehículos eléctricos son de muy, muy bajo mantenimiento. Un mantenimiento básico, solamente aquellas piezas de desgaste como las pastillas de los frenos, cauchos y ajustes generales sobre la moto. Pero realmente no hay este mantenimiento que se genera en los vehículos de combustión interna. Entonces, esta es otra de las razones por las que también estas empresas optan por vehículos eléctricos, por motos eléctricas, ralvia y no por la alternativa a gasolina. ¿Cómo se da esa alianza, esa amistad con Nacho? Nacho es un hombre bien particular, es un artista muy exitoso, muy reconocido, pero además es una persona con bastante contenido. La alianza se produce de la manera quizá más orgánica que pueda existir, utilizando esa palabra que está tan popular en redes sociales. Surge de una empresa que a su vez tiene Nacho en Margarita, que se llama RCR, con la que hacen piezas para vehículos rústicos, hacen modificaciones para vehículos de lujo. Y ellos generaron o crearon un accesorio, que es un trailer, adaptado a esta motocicleta, a la RALVIA Motorcycle. Y a raíz de una publicidad que hace Miguel con la moto y el trailer, se genera un intercambio, unos primeros mensajes. Y empieza la curiosidad por este modelo de negocio, que él a raíz de su gira en Maracay, en Puerto la Cruz, en Caracas, ha visto los equipos en la calle y bueno, empezamos a hablar de negocio. Y él terminó por quedarse con la distribución de las motos RALVIA en el estado Nueva Esparta y a su vez, su participación como embajador de la marca en el resto del país. Tenemos que terminar este encuentro electrizante con este producto que sin duda alguna está moviendo a Maracaibo, moviendo a Venezuela. Y en nombre de los maracuchos, en nombre de los venezolanos, te agradezco por no invertir en otro país, sino invertir en nuestra tierra, en nuestra gente, dándole ese aire fresco porque sin duda alguna nos estás colocando, tú y tu gran equipo, nos está colocando a la vanguardia del mundo. Europa tiene pensado para el 2030 cambiar todo lo que es el combustible fósil, todo lo que es el mercado automotor que sea eléctrico al 2030. Eso es ya. Venezuela, a pesar de muchas circunstancias que ha vivido, nos estábamos como quedando un poco rezagados y con RALVIA de Venezuela volvemos a sentirnos. Como que al día. Tus palabras finales para esas personas que te están viendo frente a cámara. Ánimo. Ese sería el resumen. Ánimo es un país donde todo está por hacerse y donde seguramente la determinación que pongamos cada uno de nosotros es la que va a llevar adelante la reconstrucción del país. Te agradezco nuevamente por abrir las puertas de esta gran casa de RALVIA de Venezuela. Estamos en este momento en los galpones y tengo que agradecer a tu excelente equipo, como siempre, Daniel, Kimberly y todo lo que es RALVIA Maracaibo, siempre apoyándonos para hacer este encuentro agradable, factible y además con buena factura. Bien hecho, como siempre, cuando nos toca a él y a mí hacer cosas de RALVIA, ahí estamos con su apoyo y haciéndolo de la mejor manera. También tengo que agradecer y saludar a la gente de RALVIA Maracaibo, que siempre son muy consecuentes a través de las redes sociales. Gracias por el cariño, gracias Manuel, sabes que el afecto es grande, gracias por tu amistad y gracias por estar frente a cámara. Gracias por ver el video. Frente a cámara llega gracias a FUTY SPOT Radicalmente Sorprendente El brillante joyas, joyas que perduran en el tiempo MVM Odontología Integral, estamos para hacerte sonreír Gerardo Galoé, el coach de la imagen Multiservicios WR, todo tipo de mecánica de la mano de Rafael Ríos Doctor Ron Alcanza la Felicidad, comienza con una sonrisa Norge Buscan Fotografía, nuestras imágenes se hacen con amor Mira, a gente se hace con amor Gente a firmes y que hagan en casa, nuestras imágenes es un rompecaster a la粉 Y американ a profesora Gracias.